Muy buenas a todos gente, estamos en Grounded, salió la versión 1.0 Y toca sobrevivir en este jardín, niños desaparecidos del instituto Brock Hollow La única audición es que son todos del mismo instituto, no se sabe por qué desaparecen Pero el caso es que desaparecen Y la cuestión es, ¿por qué aparecen en un jardín hechos miniatura? ¿Qué habrá detrás de toda esta historia? ¿Lograremos descifrarla? Pues quédate Y a lo largo del tiempo ya si eso lo vemos Y esto es Grounded Madre mía muchacho, ahí caemos, ahí estamos ¿Quién nos manda? Un paracaídas, una estrella ¿Quién está detrás de todo esto? Lo descubriremos Sí señor, ahí estamos Somos Hoops, tenemos cuatro personajes para elegir Y elegido Hoops, ¿por qué? Porque te dice Ali Hoop Ya está, si es que no hay más Y aquí lo tenemos Uff, no me acuerdo de nada Oye, ¿dónde estoy? Pues de momento está sin sonido Ah, ahora, vale, vale Ahora bien, ahora mejor ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué diablos es este lugar? Todo parece tan grande Todos muy grandes, nosotros somos pequeñitos Mmmmm Que rarito es todo, gente Que rarito Bueno, cuánto tiempo Madre mía Desde una de las betas estas que jugamos ahí Enorme, enorme, enorme Vamos a ir cogiendo cosillas Y haciendo nuestras cosas Mmmmm, las hormiguitas Vale, esto que hay aquí Uh Vale, piedrecillas, todo lo demás Vale, ok Básicamente para que no conozca este juego Hay que sobrevivir en este jardín Descubrir el por qué somos pequeñitos Y qué hacemos aquí Y la idea es irse a casa Y volver a ser grandes y demás Y mientras hay que craftear Sobrevivir A cosas inimaginables ¿Qué fue eso? ¿Algo tipo de señal? Venga, venga Sí, 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 sí A ver, hormiga Hormiga roja obrera Escúchame No, no es de escuchar, gente Bueno, vamos a hacer un pequeño farming Pequeñito por aquí En plan de cojo esto, esto, aquello y lo otro Y vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué de aquí? Mmm, qué de cosas Estación de campo Perfecto Vale Eh Traes cosas Las metes aquí Las investigas Y ¡Oh! ¿Pero esto qué es? Vale Prueba de seguridad del Rebo Mmm Vale Aquí le des pause Y leéis Gente Ok Ok, ok, ok ¿Chocolatinas? Uff Pues si tenemos hambre No sabemos cómo sobrevivir Vale, ¿qué tenemos por aquí? Eh Topográfico de Topógrafo de recursos Nada Sin alimentación Termina de ser 19 Vale, ya analizad Ok Con esto vamos a analizar cosillas Y a descubrir qué podemos hacer con ellas Básicamente es algo así Esto se va a ir reponiendo cada X tiempo Como veis aquí O lo llevaremos nosotros en un futuro Lanza y... Bien, 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 bien Lanza y eso ya nos han dado Gente Un intelecto Somos inteligentes Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos esto por aquí Mira, cogemos tres cosas Tres cosas que analizamos Vamos al dope Ramita pinchuda Marcadora Un montón de cosas, gente Vamos a ir viéndolas poco a poco Vale Más intelecto Y lo último Para ser ya súper intelectuales Y la próxima recarga en ocho minutos De juego No... O era en real No lo sé Bueno, cuerda, argumentaria Vale Un montón de historias Ok Venga Y somos muy listos Vale A tope con ello Bien Algo más que digas... No, no Perfecto Perfectísimo, gente Vale, pues... Vale, vale Con calma, con calma ¿Qué podemos hacernos? Por cierto ¿Había una tecla rápida? Vale Esto es construcción rápida Interesante 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 Pero yo quiero... Quiero construcciones rápidas Fabricador Ok, 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 ok Un montón de cosas Para mí Vale ¿Puedo ir quitando todo esto Que me da toque? Vale Perfecto Marcadores De hecho El marcador que requiere Vamos a empezar Una hoja de trébol Ahora las cortamos Vale Lanzaguijarro Podemos hacer una Ramita pinchuda Destornada Y un hacha de mano Y traemos una cuerda Ya hemos hecho la cuerda Así somos nosotros A ver La cuerda son con vegetales De esto Y pasta vegetal Que se hace con esto Vale No es que hay trozos de planta ¡Nada! Vamos a fabricar cosas Eh... Hemos dicho Un hacha Y vamos a coger ramitas Eh... Espera un segundito Esto... Fuera de aquí Que esto no lo quiero aquí, hombre Y esto aquí ¿Es estilo al suelo o no? Vale Farmito, farmito Construcciones, construcciones Y avanzamos rapidito Rapidito Más cosas A ver que tengo ya para hacer Fabricar Eh... Ramita Esto de momento nada Y el hacha Nos falta una cuerda Que hacemos así Vale El hacha ya lo... Ya tengo dos hachas ¿Por qué? Pues porque el mundo Me ha hecho así Pero tengo dos hachas Esta es la que sale ahí, ¿verdad? Sí Vale, gracias Hacha Piedra Por lo que pueda pasar Y quiero hacerme la lanza La lanza, gente La lanza Quiero hacerme la lanza Quiero hacerme una lanza Venga Y... Bueno, lo dejamos ahí Vale, pues ok Vale, ya tenemos pinchitos y cosas Ok Mientras eso... Recorre sus historias Mapita Un montón de historias Jardín Con mucha cosa que ampliar Y ahora seguimos con las misiones Que tengamos Que de cosas hay que investigar Que de cosas hay que hacer en grande Vale Y abajo a la izquierda De hecho al otro lado Donde estoy yo Bloquear Bloqueamos Bloqueamos Con el hacha Quieto Con el hacha Bloqueamos Perfecto Vale Sobrevivir, gente Hay que sobrevivir Hay que buscar gotitas de agua Seguir cogiendo materiales Vale Dice Busca agua Busca más material científico Vale El agua había gotitas De rocío mañanero Eso me interesa De rocío mañanero En las hojas Si voy agachado No, ya me ha visto Ya ha salido corriendo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un pulgoncito para mí Venga Vamos a hacer Farming Farming A ver Escucho mosquitos O bichos O qué es eso Escucho algo Míralo Míralo Son como mi Adiós ¿Dónde me he caído tú? Salda aquí Que nos come algo ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Bueno Eh Hola Bueno Pues de momento Aquí hay un agujero Gente ¿Dónde estamos exactamente? A la derecha Ok Vale Hay un agujerito Esto es como una pompa de agua No me deja cogerlo Interesante Uh Son como pompitas de agua Tendré que cogerlo con algún tipo de pala o algo similar Lo comprobaremos Lo comprobaremos en un futuro De momento salgamos de aquí ¿Es que? Ojo Vale Máquina misteriosa Bueno Vamos a por parte Vamos a por parte No he encontrado todavía el agua Mira Oh Una gota de agua Aquí ¿Y cómo la tiras? Pues hachazo limpio Vale Ya está Otra de agua Perfectito Un sorbito Vale ¿Qué tenemos por aquí? Ojo Vale Pues ya me caigo yo dentro Materiales Chips Tal Todo bien Ok Sacamos de aquí Agacha Levanta Levanta Agacha Salta Subimos A tope Vale Dice por aquí Busca y come algo Investiga la máquina misteriosa Bueno Pues esta es la máquina misteriosa Voy a apretar botones Ojo Que sí que bota Uh Le he activado esto Vale A ese Hay quitar la planta Y este falla Perfecto Y hay que buscar algo de comida Vamos a buscar guijarritos Estos Ahí Ahí He visto sabía Perfecto He visto sabía Gente he visto sabía Es que por un lado me gusta esta cámara Y por otro lado me gusta más la otra ¿Esto qué era? Todo es que está ¿Un rato así o qué? ¿Tengo que hacer algo? Ah Agorrojo Pones así las manos Y sabes lo que es Ja 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 Ya te buscaré Agorrojo Poquito a poco Yo te cojo Vale Entonces teníamos que romper Una planta por aquí Que es literalmente Esta ¡Gorgojo! ¡Que te cojo! ¡Te lo dije! Madre mía chavales Es que cuando me pongo Con un gorgojo Me quedo otro cojo Ahí estamos Cuidado ¡Ojaba! Ahí lo tenemos Vale Este ya funciona Y el otro El otro falla Hay que ir para allá Vale Pero necesito Son pichines Lejos de mí Uh Setas Setas ricas Una de dos O son alucinógenas O podemos comerlas Y quiero recordar Que se pueden comer Así que a tope Con las zetas ¡Otro gorgojo! Espera Toma ¡Por las gorgojo! Porque yo te cojo Vale De camino al palito A ver que ocurre Esto hay que talarlo Coge Coge Venga Que estas que le das Vale Una por lo menos No No Viva el de ahí Agua Que te contaminas ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Un gen! Pelusa de gen ¡Qué bonito el gen, ¿no? ¡Otro gorgojo! ¡Que ven que te cojo! Madre mía No voy a cansar Imparable Voy a ser imparable Bueno Hemos dicho que el ¿Cuál es el que no funcionaba? Este Sí A ver Centrémonos en la vida El de allí Vale, vamos para allá Centrémonos y vamos para allá Vamos a coger las zetas de aquí arriba Vale, cuidado con las arañas Con hormigas Peleonas Con distintos bichos Que nos puedan comer Otro gorgojo Lo dejamos Luego te cojo Es que no me canso Es que no me canso Somos hups Ali, hups Venga Y esto para comer Vamos a comer algo Un tentempié Creo que es una zeta Pero al final es un tentempié Venga, vamos a ver ¡Fuera bromas! Quiero más agua Hay que ir mirando Arriba al agua Porque si no Nos morimos de sed Y con cuidadito Avanzamos con cuidadito, gente Vale Una pelota de béisbol Buena esta Más setas Una huella de un bifo ¿O qué es esto? Esto es una buena huella, eh De... De... Ah, de una bota, tú Uh, esto me gusta Me lo llevo Y esto También Y esto también ¡Perfecto! A buen faro Suena como una explosión por ahí Tenemos que ir hasta Aquí Eso suena a pajarraco, eh Madre mía Baja de aquí Y nos comen, tú Que acabamos de empezar Y nos comen Y no hemos hecho una todavía Venga ¿Cuánto quita el hacha? ¡GORGOJO! Vale, mucho menos Vale Esto es carne Carne de gorgojo, gente Rica Uff Nos llevamos las setas Y venga, ahora ya sí que sí Entramos para adentro Ah Hemos dicho Que para allá Ahí estamos Uh, es verdad Los bichillos estos ¿Quieres una pieza de esto? A ver Cálmense, eh Eh No sé cuál ponerme Vale Ok, ok El truco es eso Que peguen al árbol Vale Es que por un lado me gusta esta cámara Pero por el otro lado Para atacar me gusta esta Para saber dónde están Es esta Y luego para atacar Es esta Buenísima Tenemos ¡Alto DPS, eh! Para empezar, loco A ver, estamos rodeados De bichos de estos Por cierto Los sacaron del jardín, tú Madre mía Los sacaron del jardín Buenísimo Sacaron del jardín para mí Venga ¡Dejad de comeros esto! ¡Que me tengo que hacer adulto! O grande O volver a mi normalidad Vale Estos caen de una toba, eh ¡Uff! Vale ¿Por aquí hay alguno más? ¿Daño por caída? Sí ¿Daño por caída? Sí Confirmamos El bichillo ese se me ha ido Vale ¿Esto qué? ¿Que me he caído aquí o qué? ¿Hala? ¿Por qué tengo aquí un marcador? ¿De qué me he caído aquí? ¿O de qué tengo que venir aquí? Tengo que venir aquí, ¿no? Pero venga ¡Vamos para adentro! Hemos matado a los gorgojos de fuera A por los de dentro A los jerje estos Gorgojo le llamo yo ¡A los jerje! Un segundo Esto es una cueva ¿Yo tenía para fabricar una antorcha? ¿O todavía no se fabrica una antorcha? No se fabrica una antorcha, ¿no? Aún no se fabrica una antorcha, gente Nos ponemos primero a la cámara Fabrico una antorcha aquí para antes de... Ya Fabrico una antorcha, colega ¿Y cómo fabrico una antorcha? ¡Oh! Ya sé hacer la antorcha Dos de estos Y esto es Piel seca de esta Sí, sí De esto ya tengo Necesito una hoja seca Piel seca, digo yo, ¿sabes? Una hoja marchita y resecosa Esa Cogemos en la chaca Y pim pum barraca Vamos A ver Eso 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 Y hay otra más Porque necesitaré más A ver, a ver Por aquí hoja más seca ¿Eso es una avispa? ¿Un abejorro? Madre mía Sí, sí, sí Ya cojo todo esto Ya cojo todo esto ¿Esta ¿Cómo es? ¿Seca o no? Un puñal de hierba seca Esto seca, ¿no? Sí, sí, sí Esto cuenta como seca Sí, sí, sí Cuenta como seca Cuenta como seca Esto es Craftío rápido, ¿no? Perfecto Vale, hazme una antorchita Y me lo pones en el 3 De hecho voy a hacer una cosa Voy a cambiar Esto por esto No, el hacha ¿Dónde está el hacha? El hacha Ahí Perfecto Vale, ahora sí, gente Para adentro Calma Quieto, quieto Vale, un poquito arriba La hitbox, un poquito arriba, gente Bien, cuidado, cuidado ahí Cuidado ahí Listo ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo te freno, eh? ¿Cómo te freno? Venga Un buen luteíto Un buen luteíto Vale, esto sigue por aquí Sigamos por allá Por aquí estamos disqueando, gente ¿Eh? ¿De dónde sales tú? Bueno, 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 bueno Cálmense, cálmense, cálmense ¡A que estoy yo! Vale, 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 vale Me han dado y les he dado Me han dado y les he dado Está salido Fabrica vendas ¿Cómo son las vendas? ¿Cómo son las vendas, gente? Tengo Tengo, tengo vendas, tengo vendas No, no, pero no me quites la antorcha No me quites la antorcha Que no veo ni un pijo Matutijo Aquí Al siete Vale, la antorcha O sea, la antorcha Cómete algo Ya, ya, sí, sí Pero come Habrá cosas peores Pero come Vale Y la vida me va subiendo Progresivamente Poco a poco, ¿no? Entiendo Venga, perfecto Otro vendaje Por si acaso Que lo veo Vale, vale Ah, vale, vale Veo que los vendajes Se va reponiendo Lo azulito debajo De la vida Y lo otro Y es lo que me va a ir curando Poco a poco Perfecto Ahora eso sí Con cuidadito, ¿eh? Venga Ahí estamos Vale, vamos con cuidadito ¡Eh! Todo esto no lo llevo Estos son luces, ¿verdad? Vamos a dejar una paquiluzca Ahí, ahí Vale, si tengo yo antorcha No dejes nada Ya no te lo todo Ok Pues ya estaría, ¿no? Y esto con martillo Que aún no tengo Vale, vale, vale Justo, justo Pero bien Primera supervivencia Lista Ahora es cuando salgo Y me come un arañote ¡Oh, qué susto me da! Salgo y me come un arañote Enorme ahí ¡Lo tenemos, gente! ¡Lo tenemos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y esto me lo llevo Y esto me lo llevo Ahí estamos Eh, ¿puedo quitar ya la antorcha, verdad? Sí Perfecto Vale Dice ahora ¡Eh! ¿Qué ha sido eso, tú? ¡Holo! ¿Pero qué hiciste? Pero que eso va a explotar Ah, vale, vale ¡Eh! Larva infectada No quiero saber nada de mutantes ¡Por ahora! Larva infectada, tú Pues no nos vamos a encontrar cosas Dame agüita Dame la toda Fresca, fresquita Vale, pues ya teníamos Lo que teníamos que tener Que es básicamente El cable limpio Ya no lo mordisquean más Si es que eso nos vale de algo Y ya funciona todo, ¿no? Tenemos las tres correctísimas, tú ¡Eh! Una cinta Pero bueno, Wendell ¿Qué te pasa con la vida? Pues como yo Diminuto como yo Bueno, vale, pues Eh... Dejadme que active cosas Que estaba ahí el tío hombre Diciendo que me hablaba de que era Diminuto Pero Wendell, macho ¿Qué te ha pasado con la vida? Vale, pues ¿Y ahora qué? Cuidado con la avispa Que se cruza y la liamos ¡Vámonos! No nos vamos Se quita rollos ¿Ha explotado el árbol, tú? Total Vale, pues ha explotado ¿Quieres coja de esto o coja de esto? Venga Cogemos de esto Y de esto, ¿no? Esto, esto, no ¡Oh! ¡No! ¡No tienes en hacha enfadada, hombre! ¡Ups! ¡Que tampoco es para tanto! De verdad Ok Que sí, que sí Que yo cojo de esto Todo lo que tú quieras Dilo, como son los tutos de pesados, eh Vale, a ver ¿Qué quieres? ¿Coja más hojas de estas? Antes he cortado ya, eh Somos unos craques Venga Venga, vamos a Vamos a aprender más cosillas Vale Eh... A ver La pregunta es mío ¿Dónde estaba? Tal que aquí Vale ¡Ojo! Mariquita ¡Ja, ja! ¡Qué grande y bonita! ¡Es mi mariquita! ¡Hola! Mariquita ¿Qué tal por la vida? ¿Bien? ¿Sí? Venga, pues de momento A ver Con calma Estamos aquí Lo primero a investigar Construir refugio Sí, sí, pero primero a investigar A ver Tengo muchas cosas No sé cuál será la mejor Pero vamos a ver Cositas, cositas, cositas Eh... El gorbojo este, venga El jerjeo O como se llamara este Vale Pulgón disecado Y zapatillas de pulgón Venga, ya tenemos zapatillas de pulgón Gente Ok, lo tenemos Vale, más cosillas Uh, mira Martillo de guijarro Poncho, tal Oh, pero la preferia Pero la preferia El maduro Buenísima Eh... ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Esto Venga, poco a poco Iremos analizándolo todo Las hojitas Vale Cesta Mesa de tréboles Y fibra vegetal Perfecto Y una última cosa Venga, la comida Que nunca se sabe Que te darán La comidita que nos da Pasta de seta Muy rica Muy fresquita Ok Y ahora ya sí Ya si quieres Hacemos lo que tú quieras Vale Hay que construirle el refugio Que lo vamos a hacer ¿Por qué? Jops ¿Por qué lanzas cosas de lanzar? Aquí Venga Ubicación obstruida No Ubicación obstruida no Coge Coge el hacha Anda Vale Metemos todo lo que tenemos Eh No Fijar como Punto de reaparición Eso sí Punto fijado Vale Perfecto Bien Más cosas que tengamos que hacer Eh Punto de reaparición Vale Perfecto Eh Podríamos hacer Si no recuerdo mal Aquí Marcador Vamos a poner aquí un marcador ¿Puedo ponerlo aquí arriba? No, no No Un marcador tal que aquí Porque me gustan a mí mucho Los marcadores Para no perderme gente Eh A buen farmillito Vamos a poner de color rojo Y una casa Vale Casa de color rojo O blanco No sé que sea lo mejor Pero bueno De momento De color rojo Casa Si yo me voy al mapa Pues tengo ahí la casa Y lo bueno es que si yo hago así Desde lejos ¿Ves? La casa En color rojo A lo mejor no es El más indicado Vamos a poner blanco A ver Blanco Bueno Ya iremos viendo El caso es que se vea La primera ¿Por qué pone fantasmas? Es como un dibujo de un fantasmita Esto del Pac-Man Loco Vale A ver ¿Qué hora tenemos? Hemos dicho Las 6 y 56 Arriba de toda la derecha ¿Vale? O sea Las 7 de la tarde Vamos a construir más cosas Que te podemos Gente Podemos ¿Vale? Para cocinar La cesta Y qué más tenemos Tenemos Mesa de tréboles Una valla de ramitas Y el pungón disecado ¿Por qué? Porque si Algo de cocina Algo de cocina No Es que Ah Con la S Gira Vale ¿Eso es una luciérnaga? ¿No? Una luciérnaga Vale Cada vez que hacemos esto Nos dan la ficha De ¿A qué le ha pasado el hacha de nuevo? ¿La he tirado? Aquí está aquí Que no lo ha recogido Vale Es que de repente He perdido el hacha Si yo uso el 6 Vale Aquí Perfecto Ah ¿Puedo cocinar esto? Ya claro Pero Lo puedo cocinar Pero Cocinar Y Y este que es el mismo Cocinar ¿Puedo? Vale Hay dos cocinándose Esto para dormir Y este será Este de refugio De respawn De muerte Ok 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 Entonces yo ahora puedo venirme aquí Que tengo uno Hago Este por ejemplo Lo analizo Y así ya puedo ponerlo del tirón Si me da algo bien Y si no pues también Gorgojo disecado Y escudo de gorgojo Bueno Se ven los gorgojillos Vale Pues ya está Ahora ya sé que puedo poner la carne de gorgojo aquí Sin problemas Vale Carne de gorgojo cruda Ahí A cocinar todo Perfectísimo A coger más material Gente Vale Y como es de noche Ahora Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es Dormir Esto tiene un punto De que se queme O no Reubicar Reciclar Copiar Cocinar Ojo asado Esto que se cocina En un periquete O que A tope tú Vale A dormir Venga Duerme ocho horas Son las ocho Ocho A las cuatro de la mañana Va a ser que no A ver Tengo otro puntito Otro puntito Que podemos Este trozo de comida Para que así podemos cocinarla A ver A ver A ver Vale Jejen disecado O sea que esto tampoco Nos ha dado mucha historia Buenísimo Vale Las pelusas estas ¿Qué puedo hacer con las pelusas? Dímelo tú Que yo no lo sé Uh Flecha Gorro de ácaro Ácaro disecado Y granizado de pelusa Pero bueno Vale A las 21.50 Tengo el siguiente puntito Vale A ver A ver Que hay que mirar muchas cosas aquí Gente Vale Pasta seca Una meje de trozo de seta Vale Uy La pasta seca esta Escúchame Si yo puedo hacer Vale Porque habrá que hacerlo en algún lado Ok Igual que esto Vale Bien Herramientas Martillo Vale Pues Hazte un martillo Buenísima Entonces ya tengo Esto Me faltan las espinas de cardo Hay que buscar un cardo Las flechas Mía con pelusa de ácaro La antorcha Y el escudo de gorgojo Que me falta Carne de gorgojo Y pellejo de gusano Se viene Se viene Aquí Mira Haz la capucha de tréboles Que me da más saciedad Y armadura ligera Pues mira Que quieres que te diga Nos marcamos una capuchita Te la has marcado O no te la has marcado No te la has marcado Porque no te la has marcado A requisitos Mesa de trabajo Amigo Amigo, amigo Y tenemos las zapatillas de pulgón Que da rapidez Más armadura ligera Y las pinillas de tréboles Que está igual Me falta una mesa de trabajo ¿No? Perfecto Y para la mesa de trabajo ¿Eh? Ok Mesa de trabajo Pues para la mesa de trabajo Espérate Venga Ahí 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 Corta Ahí Corta Perfecto Vale Si Esto Puedo Puedo analizar yo esto Si Oh, que bueno Pero a las 21 y 50 49 Atento gente Y 50 Analizamos esto Esto me dará construcciones Entiendo, ¿no? Muro de hierba Mesa de trabajo Mesa de hierba Muro, 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 muro Muro, muro Puerta, bla, bla, bla Fibra vegetal Ok Enorme Pues ahora sí Ahora, al igual que antes no Ahora sí Que potencia, eh Una fuerza Vale, a dormir Venga, dormimos Dormir ocho horas Venga A dormir al refugio Gente, así como pasamos Todo rápido Uh Que guapo como se ve, eh Hemos que ir al árbol, por cierto Hay un castillo ahí, todo A ver, gente Básicamente Me he hecho un martillito Me he encontrado con esto Con lo cual Frusca, frusca Que no va a nada Lo que necesitamos Dale Esa es Vale, coge bolitas Coge bolitas Y ya con esto Vamos a tener por lo menos Para empezar Ya está Pues ha desaparecido Todo rápido, eh Venga Vamos para casa Uh Y la bola Aquí estos son los cardos, ¿no? ¿Dónde estoy, macho? Aquí Vale, aquí puedo poner un marcador Y en plan Es que claro No se puede poner nombres, ¿no? Pero claro Aquí los cardos me vienen muy bien Porque yo entiendo que esto Claro, esto de aquí ¿Veis? Esto es lo que necesito coger Inventario lleno Me dice Ah, inventario lleno Pues Dejo esto Uh Y se pillan así, tú Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, a ver Ya estamos aquí ¿Qué toca ahora? Ja, 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 ja Los pinchitos Los pinchitos me gustan Además tenemos tres puntitos Ricos, ricos Cepo pinchudo Bueno, ni tan mal Tenemos aquí para hacer un cepo, tú Vale, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Mira, la cabeza de estos A ver, ¿qué nos das con esto? Máscara de gas Para zonas que estén infectadas Perfecto, me acuerdo La pelusa Arco de ramitas Bueno, bueno, bueno Se viene Ya está, ¿no? Lo siguiente en 10.57 Ok, 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 ok A ver, porque aquí tenemos que hacer muchas cosas Vale Esto ¿Cómo lo dejo ahora? Lo lanzo aquí fuera, ¿no? ¡Ay! ¡Con potencia! Vale, fabricar partes de armadura Aquí lo tenemos Ahora sí que sí A ver, la capucha de tréboles Que esto nos da saciedad Máscara de gas De momento nada Esto de momento nada Tenemos el poncho Que necesitamos hojas de tréboles Y eso Las zapatillas Necesitamos dos pulgones Y las espinilleras Que necesitamos cuerdas Vale, las espinilleras Puedo tenerla ya Pues vale Pues... Toca la sabia Analizando sabia Lámpara lateral Y aplique de sabia Perfecto Hemos subido de nivel de intelecto Y hemos desbloqueado Brazaletes de hormigas rojas Rodilleras Casco Conocimiento de arco Flecha y ramitas Ok Otra investigación La cuerda Pues la cuerda tiene que dar cosas, ¿no? Una cuerda tiene que dar Un montón de cosas Pala Parche en el ojo Y cantimplora Uh, cantimplora Que bonito A ver La cantimplora La cantimplora No... No viene mal, ¿eh? Aquí en herramientas no está Aquí tampoco En salud Cantimplora Pellejo de gusano Vale, para el pellejo de gusano Necesito la pala Y la pala Necesito las bellotas Y las bellotas tengo que ir al árbol Ok, ok, ok Vale, ya puedo hacer el poncho Esa es, esa es Creo que solo me quedaría Bueno, las zapatillas Es que contará Me imagino como A ver, ¿dónde está poncho, poncho, poncho? ¿Dónde está el poncho, loco? Aquí Vale, he equipado el poncho Vale, me queda un accesorio Me queda la mano de apoyo Y me imagino que si me hago unos pies Contará como las espinilleras Así que, bueno De momento me quedo con esto Bueno, gente Y con esto último Nos vamos a despedir Vamos a analizar esto Vale, esto aquí es como un error de la antorcha, ¿no? Por lo que veo Aplique de un gong bucoso Vale, ok No sé muy bien para qué será Lo descubriremos en un futuro Y el vendaje Que me dará otro mejor Entiendo, ¿no? O nada Te da un poquito de nada Pero te sube el intelecto Que eso siempre es importante Y a priori No tengo nada más nuevo Así que investigar Porque hojas Todo tal Todo lo de alrededor A ver ¿Puedo investigar el seco este? Dale, uno Corta ahí A ver Ponte Ponte a cocinar algo Anda Venga Ya conseguimos más carne de esta Ponte a cocinar Coge uno de estos Investígamelo Que nos vamos Eso es Venga Investigamos esto que nos queda Palé de tallos Y palé de hierba Bueno, bueno, bueno Pues a base de palés, ¿no? Ok Y todo esto En el día de hoy Sin movernos del lado De la zona de spawn Básicamente Y tenemos que ir todavía A ver la explosión Y demás Se viene gente Se vienen cosillas ¿No había una forma de mirar La cámara? No lo sé Buscaré Buscaré teclas Gente Buscaré teclas Para vernos ¿Había? Un modo Un modo foto Sí Ah, mira, mira, mira Ojo Hay Hay gente Hay Ahí lo tenemos A ver Ver fotos Visor Uh Uh ¿Le puedo dar luz a esto Y demás? Cámara libre Ay Ah, perfecto Gente, perfecto Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vale Ahí estamos Ahí estamos Gente Ahí estamos Vale Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Nosotros estamos paraditos Con calma Tranquilitos Acabamos de empezar Esto se vendrá En un futuro Ya sabéis como Voy investigando cosillas Acortaremos Iremos directamente a la acción Y le haremos todo Nice Así que pero Que nos veamos en más Que nos veamos en más Que me traba Ya falta de costumbre Nos vemos gente Adiós Chao Chao Tiene po